Derecha, izquierda, arriba. Ahora diréis el contrario de lo que yo diga, pero haréis lo que yo diga. Derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, derecha. Derecha, izquierda, dentro, fuera, fuera, dentro, derecha, izquierda. Ahora, decís lo que yo digo, pero hacéis lo contrario. Fuera, dentro, dentro, fuera, arriba, abajo, abajo. Fuera, dentro, fuera, arriba, abajo, arriba.